Por los caminos del gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del gran Santander Hola, los saludos desde el campus Florida Blanca a la Universidad Santo Tomás Hoy llegamos a Chipatá, ubicado en la provincia de Vélez Este municipio cuenta con una importante influencia musical y folclórica Los invito a que recorramos juntos los caminos del gran Santander Bienvenidos La historia de Chipatá se remonta a 1536 El año en que Gonzalo Jiménez de Quesada venía en su campaña por el interior del país Y llegó aquí a la cordillera de los Yariguíes Y el capitán San Martín y Lázaro Fonte que fueron los dos personajes que ingresaron inicialmente al valle de los Agatáes Que es el sitio donde inicialmente se encontraba la cabecera municipal A Chipatá fueron enviados los indígenas asentados en la región Por órdenes de los españoles Situación que dio origen al antiguo poblado conocido como Chipatá Viejo Población de indios que se estableció en donde hoy hay un sitio que se llama Chipatá Viejo Ahí el municipio empezó a crecer pero hubo un acontecimiento también que motivó el traslado de ese sitio De la cabecera municipal a donde nos encontramos en este momento Ahí en la parte de atrás de Chipatá Viejo está un nacimiento de aguas termales Y entonces los olores azufrados asustó a la población Porque llegó un momento en que pensaron que había un volcán Incluso al sitio se llama de esa manera el volcán Entonces eso motivó el traslado y en 1897 hicieron el traslado a este sitio En un hecho para Chipatá se dice que la primera misa realizada en los poblados de los Andes Fue celebrada por los colonos españoles a su llegada a este municipio Celebraron la primera misa en donde hoy se encuentra un monumento Que se conoce como la Loma Agatá Allá se hizo la primera misa considerada como la primera misa de los Andes Celebrada por Fray Domingo de las Casas Donde como un aspecto interesante fue que se utilizó la chicha en el momento de la consagración En la actualidad la economía del municipio gira en torno al sector agrícola La variedad de climas permite la siembra de diferentes productos como cereales y caña La economía del municipio siempre ha estado alrededor de la agricultura Favorecida por el declive que tiene la región Entonces tenemos cultivos de tierra fría y cultivos de tierra más cálida En la parte alta pues allá se cultivan las verduras especialmente Y ya aquí en la parte baja el fríjol y la caña que es una de las fuentes de trabajo de aquí en el municipio De hecho se encuentran bastantes molinos para el procesamiento de la panela Debido a la influencia indígena el maíz era uno de los principales alimentos de esta región Por eso se celebra cada dos años un festival dedicado a este producto y sus derivados El cultivo del maíz era una de las actividades agrícolas importantes en otro momento Hoy aún se cultiva maíz pero no en la misma proporción que se hacía en otra época Entonces hoy a raíz de eso y basado en la cultura muisca o chicha Se hace el festival del maíz donde todo lo que se presenta o se muestra en ese festival Gira en torno a los productos que el maíz se pueden extraer o procesar Sus habitantes que se caracterizan por ser muy trabajadores, carismáticos y atentos con el visitante Además disfrutan de la tranquilidad que se vive en todo el municipio El pueblo chipateño se ha caracterizado por lo hospitalario La hospitalidad de la gente ha hecho que muchas o muchos hemos llegado Y nos hemos quedado porque la gente es muy amable Es muy querida con el visitante Entonces eso hace que la gente viva en unión, en función de hacer que su pueblo sea ameno para quien lo visita Encontramos en Chipatá una mujer que ha promovido el folclore regional a través del baile del torbellino Una labor que ha sido reconocida como patrimonio cultural del departamento Hace reconocimiento fuimos a Ocaramanga, nos llamaron a ir a Ocaramanga a hacer una presentación Fuimos de varios municipios, fuimos con varias señoras y hicimos una representación allá Y allá nos dieron unos diplomas y nos dieron lo que necesitamos Todo, transporte, alimentación, posada, todo, no tuvimos que gastar nada Este reconocimiento exalta el patrimonio cultural inmaterial de nuestro departamento Como característica única de preservarlo y heredarlo a las nuevas generaciones Pues yo me considero que he sido reconocida por las cosas que he hecho Pues que nos las han visto que las hemos hecho bien Pues teníamos una garganta muy buena para cantar la guabina y todo Ya una guabina ya se acabaron las que cantaban la guabina conmigo Entonces ya es muy difícil Pero el torbellino si todavía lo bailo Entonces debido a eso es que me han reconocido de que En Ocaramanga nos hicieron ese reconocimiento muy bonito Muy para qué, no, no tengo Pues no hay ningún secreto Uno tiene que ponerles cuidado y manejar el cuerpo Uno tiene que manejar el cuerpo porque si usted se endurece como un palo Entonces no se mueve, ni mueve los pies ni nada Pero he estado ya bastante tiempo enseñando a estas mujeres Y no han querido aprender Al regresar de comerciales conoceremos uno de los lugares más emblemáticos de Chipatá Ya volvemos Por los caminos del Gran Santander Por los caminos del Gran Santander En la vereda de Latillo del municipio de Chipatá Encontramos un proyecto familiar que a través de la música y los caballos Ofrece a los turistas entretenimiento y contacto con la naturaleza Este rancho hace aproximadamente unos 10 años Se fundó este rancho, Rancho Los Tres Potrillos Los Tres Potrillos porque somos tres hermanos Pero en sí la visión, la honra y la gloria es damos a Dios Que él le colocó la visión a mi hermano A mi hermano Arquíme para colocarle el nombre así a este bonito lugar Al rancho Los Tres Potrillos Siempre nos hemos enfocado mucho en los caballos Ya que nosotros somos artistas también en cuanto al rancho En cuanto siempre miramos Desde que se fundó este rancho Siempre fue con la idea de hacernos conocer más De traer más gente, traer gente a este sitio Entonces en este momento Rancho Los Tres Potrillos Tenemos caballos de show Caballos de alta escuela Que son los mismos de show Y los caballos que son caballos para exposición El rancho cuenta con diferentes atracciones Como show musical en vivo con caballos Ganado de exposición y otros animales Además, ofrece alojamiento y alimentación Acá la gente que viene por primera vez sigue viniendo ¿Por qué? Porque acá, ante todo se recibe la gente con mucho amor Se atiende muy bien Les gusta mucho la comida Porque acá la gastronomía es algo muy criollo Se les hace un show, se les canta Hacemos el show en los caballos Ven los caballos, esos caballos que tenemos de alta escuela Y ante todo a la gente Todo el que llegue acá lo hacemos sentir como de la familia Acá nadie para nosotros es extraño Todos son de la familia Resulta siendo la familia La gente que viene, todos quieren montar su caballo Acá se les alquila su caballo Caballos muy mansitos Los niños se les alquila sus pones La otra gente le gusta estar en la piscina Le gusta estar allá bañando Porque tenemos dos piscinas semiolímpicas Tenemos piscina de niños Tenemos zona de pesca Tenemos también caminata ecológica Que se puede salir a las otras fincas que tenemos También a mirar el ganado Porque tenemos ganado de exposición también La principal atracción del rancho Es el show con los caballos Presentación que está a cargo de sus entrenadores Los hijos de Don José Ortiz El show se trata de cantar encima al caballo Hacerlo acostar Caballo hace muchas cosas Lo que le falta es hablar del caballo Pero mis hijos, gracias a Dios Les ha dado ese talento Dios para maestrar muy bien esos ejemplares Desde los cuatro años Y es un don que me ha dado Dios Para entrenar los caballos Cantar sobre los caballos Hacer el show Mientras que uno va cantando Pues va haciendo que el caballo Haga diferentes pasos Como Español Pasajes Piafé Que se arrodille La avenia Que se acueste Además de los caballos Otra atracción es la presentación del grupo musical Los Tres Potrillos Un show que ha sido reconocido Incluso en otros escenarios nacionales e internacionales Yo grabé hace 12 años Banda, música, grupera Acá en Colombia Estilo Reco Joan Sebastián Fui el primero en grabar con ese género Todos los instrumentos de viento Y pues obviamente nosotros somos los Tres Potrillos Nosotros cantamos con banda No con instrumentos todos de viento Venimos de presentarnos con Tigres del Norte Gracias a Dios Tucanes de Tijuana Paquita del Barrio Bronco Nos hemos presentado al lado de los internacionales también La banda es de 14 14 músicos Y los tres vocalistas Mi hermano Arquímez Que es el mayor de los potrillos Mi hijo y yo Encontramos en Chipatá Una asociación de mujeres Que elaboran artesanías Con materiales naturales y reciclables Como una idea de negocio y emprendimiento La asociación se conformó hace dos años y medio La conformamos con más o menos 80 señoras Esas hay ahorita Ahorita tenemos proyectos Hemos hecho varios proyectos con varias señoras Tenemos en lo actual 11 proyectos El objetivo es como tener Apoderamiento de las mujeres Más que todo Como para que ellas se sientan como Como le digo yo Apoyadas Anteriormente no había una asociación Era solo la red de mujeres Entonces Como llegaban las ayudas del gobierno Nos tocó conformarnos Con la red Conformarla Con cámara y comercio y todo Estamos actualmente conformados El proceso de confección de las prendas Es manual Cada prenda se hila de una forma diferente Y los diseños con diversos materiales Son creatividad de cada artesana Esas yo las hago Las hago a tejitas a mano Ellas no tienen ningún proceso De que pegar o algo No, todo es totalmente a mano Se hacen botas Se hacen alpargates Se hacen las bajuchitas Lo que uno quiere sacar Es de eso Va el ingenio de la cabeza de hoy Casi todos sabemos tejer aquí en la asociación La mayoría sabemos tejer Entonces va como en el ingenio de cada una La que quiere Yo por lo menos me ingenio esos chalecos Sin que ninguno me los diga Me saqué Lo de los bolsos de tapitas de cerveza Tampoco Solo únicamente los vi Y de una vez los saqué La asociación cuenta con un espacio en el parque Para que las artesanas exhiban sus productos Esto además Les ahorra a cada una Tener que invertir en un almacén Tenemos el centro de acopio acá En el café de la red ¿De qué centro? Esto también es un Un espacio como para apoyar a las mujeres también Tenemos anualmente Anualmente cambiamos la asamblea Y anualmente se cambia a la señora que atiende acá en el café Como para que ellas tengan algo de sustento para su diario vivir Después de la pausa conoceremos el trabajo de una chipateña Que adorna con mucha creatividad los hogares del municipio En Chipatá el trabajo artesanal de las mujeres es muy común María Elena Mateus es un ejemplo que gracias a su habilidad Crea obras que adornan los hogares de este municipio Bueno yo aprendí a hacer los trabajos de Jique Y de Amero Los de Jique prácticamente Los aprendí a hacer a la edad de 11 años Pues Vi una señora en Vélez Donde yo trabajaba Y pues yo le dije a la señora que me enseñara Y la señora me dijo que no O sea que si me enseñaba Pero que entonces me tocaba darle un mes de trabajo Y yo de ahí empecé a Y las empecé a hacer Y seguí haciendo esto Hasta ahorita He seguido haciendo mis trabajos Y ya hoy empecé trabajando eso Luego empecé a trabajar lo de Amero Y después empecé a trabajar lo de Cinta Eso sí nos lo dieron por el SENA De resto todos los otros trabajos Esto es creatividad La mayoría de los materiales utilizados Son envolturas de maíz Calabazos Fique Y otros elementos desechables Que le permiten crear sus artesanías Bueno yo utilizo el Fique El Amero Como le decía Los garniches Para los calabazos La bolsa plástica Para hacer los bolsos Lo que quiera hacer Los jarrones Se hacen Con un plato desechable Y con una bomba Y luego se empieza a pegar el periódico Y se decora Lo de Cinta Pues se trabajan muchas cosas Lo que uno quiera trabajar Lo trabaja También trabajo los collares O sea Esto de cáscara de naranja El Amero Eso es lo del maíz Eso es donde La calcética del maíz Es el que viene de afuera Y lo trabaja uno así Cuando está seco Uno lo trabaja Además de fabricar Diferentes elementos Para el hogar Doña María Elena También realiza accesorios Que adornan De arriba a abajo Los ropajes femeninos Los sombreros Los bolsos Lo que uno quiera trabajar Eso se empieza Por el asiento O sea Se empieza A trabajar Y luego Se sigue Se le sigue haciendo la copa Y después Se le empieza la liga Todas Todas me encantan Mis sueños Todas mis artesanías Porque me encantan La ocasión de enseñanza Y las ganas De dejar un legado Motivan a esta artesana A compartir sus conocimientos Con las nuevas generaciones Mi sueño es conseguir Un grupo de niños De los que más necesitan Y enseñarles mis trabajos Para que ellos Se defiendan Pero que haya O sea Buscar algo Que le colaboren a uno Para poder uno trabajar Porque es que aquí Prácticamente no No sale O sea La gente no valora El trabajo Es Esos trabajos Nunca los valoran Que son muy caros Que Hay tantas cosas Que dicen Entonces uno Como que ya se desanima De eso Prácticamente yo me siento Desanimada en eso Porque no hay Como le digo No hay esa Esa participación Para uno Y que La gente a veces No valora Lo que uno trabaja El torbellino Es el acompañamiento Para los cantos Y las coplas En bailes folclóricos De esta región En Chipatá Conocimos una agrupación Que representa Este ritmo tradicional Es como enseñarle A los niños A rescatar El folclor chipateño A buscar Que Cada una de las comunidades Chipatá Se caracteriza Por ser más que todo Rural Es más Sus habitantes Son más que todo Rurales Que de la parte urbana Entonces Trabajamos con los niños De la parte rural Para que ellos Aprendan Y Rescatemos El folclor Que Es como lo que nos caracteriza Como cultura Del municipio de Chipatá Hay acá Un grupo folclórico El que se encarga También de enseñar A los niños Hay dos escuelas Que es acá En el poblado Y otra En una de las veredas Donde existe un colegio Que es en Tierra Negra Se les enseña A tocar instrumentos El requinto Los instrumentos Todo lo que tiene que ver Con el torbellino Y ya hay Algunos conjuntos Folclóricos Entre esos hay dos Uno que ya está avanzado Y otro que está empezando También con la escuela Folclórica de Chipatá Este baile Representa la conquista Entre el hombre Y la mujer santandereana Y en él se aprecian Movimientos armónicos Y miradas de cortejo El torbellino Es un Es una especie De conquista Entre la pareja Es decir La conquista Es como ella Le baile a él Y como él Trate de conquistarla A ella con su baile Por eso en el torbellino Nosotros vemos Esa delicadeza De la mujer Ella se para Con muchísima delicadeza Y es ondear Su falda Alrededor del torbellino Lo baila El torbellino Siempre se baila En círculo Porque era como La manera De como lo miro Y como él me conquista Dentro del baile Del torbellino Esa es la esencia Del torbellino Es porque Es la es auténtica Digamos que es como La autentidad Que nos da Nosotros como chipateños Esa es como Como lo que nosotros Queremos dejar Ahí sembrado En nuestros niños Que se rescate El folclor Que no se pierda La identidad chipateña Porque eso es lo que Nos identifica El folclor Entonces que donde Nosotros vayamos Lo llevamos En la sangre En Chipatá Hay muchas más Historias por contar La próxima semana Continuaremos recorriendo Los caminos De Gran Santander En busca De más historias Hasta entonces Por los caminos De Gran Santander Paisajes majestuosos Por recorrer Por los caminos Del Gran Santander Ciudades, pueblos Y costumbres Por conocer Por los caminos Del Gran Santander